¡Suscríbete al canal! ...a pequeños supervivientes que tienes que ir rescatando y al mismo tiempo que no te den. Tienes una serie de armamentos que en mi caso ya los tengo conseguidos el máximo y ir ganando unos créditos para ir teniendo unas armas alternativas. Por ejemplo, podremos conseguir un escudo, un disparo láser y una bomba, una superbomba. Bueno, pues vamos a empezar por la primera pantalla. Y como veis yo ya he podido pasar cuatro niveles diferentes y vamos a ir directamente al de pesadilla que es más entretenido. Bueno, no, empezaremos por el normal para que veáis cómo empieza. Y en realidad las primeras veces que juegas te crees que no vas a poder pasar nunca los niveles que hay. Como podéis ver aquí están las diferentes armas que podéis conseguir a través de unos créditos de ir terminando partidas. Y os costará cada uno, os costa un crédito diferente. Yo en este caso como ya he conseguido muchas misiones me van dando cartas, unas cartas especiales en las que con esta nave me regalan en cada comienzo de partida un escudo, un láser y una megabomba. Pero en principio, cuando empecéis no tendréis nada de todo esto, ni siquiera tendréis las armas especiales, hay que ir desbloqueándolas a medida que uno vaya pasando pantallas. Bueno, vamos a empezar. Esta pantalla para mí es muy sencilla. Pero aún así siendo sencilla, tenemos que intentar a todos los aviones que nos aparezcan, van dejando estrellas e intentar coger todas las estrellas. Para ir consiguiendo muchísimos más puntos y hacer un 100% de limpieza de toda la pantalla. Habéis visto que salían unas navecitas y ahora salen unos pequeños barcos que no los dejo salir ni siquiera para que no tengan que torpedearme. Este nivel es sencillísimo. Estos son los humanos que hay que ir rescatando. En algunas ocasiones os encontraréis algunos VIPs que los VIPs te regalan unas cartas en las que te dan más poderes. Como por ejemplo lo que yo os he dicho, que en cada inicio de partida me regalan un escudo, una bomba y un láser. También cuando nos den, cuando nos hieran y nos quiten vida, cada vez que hacemos un combo de todos los aviones seguidos que van saliendo, nos dan también unos puntos de vida en los que podremos ir recobrando vida a medida que nos vayan hiriendo. Bueno, ese galón rojo, eso nos daría más vida en caso de estar heridos. Bueno, por ahora parece que voy haciendo un 100% de todo, tanto de estrellas... Ahora salen estos helicópteros. El rescatar a los hombrecitos, ya habéis visto, hay que ponerse lo más cerca posible para poder... pasar esos segundos para que lo puedas coger, no es tocarlo y cogerlo. Francamente, este nivel ahora, aunque sea el deber... Ah no, hemos elegido el normal, es muy sencillo para mí. Poco a poco se va cogiendo el nivel. No los dejo casi ni salir. Es importante saber dónde aparecen. Mira, me han regalado un escudo. Pero esto se complica muchísimo a medida que se van pasando los niveles. O sea, que no os creáis. Pero ahora, para mí, es claramente sencillo. Ya está, hemos llegado al final. Pues ya está. Hemos pasado el primer nivel. Y me ha sobrado tiempo. Y nos dan puntos. Vamos a un 9 de 9, el 100% de las naves. Pero se me ha escapado alguna estrella. No me han dado y me dan 5.000 puntos por no darme. Pero, como podéis ver, estrella me ha fallado alguna. No sé dónde la he podido perder, pero así ha sido. Pues esto ha sido el primer nivel de la primera pantalla. Pero esto se complica, ¿eh? No os creáis que esto va a ser así de sencillo. Ahora vamos a ir al nivel 2. Y vamos a elegir el nivel pesadilla. Ya veréis cómo esto cambia. Vamos a dejar que carguen. Y no voy a coger ni bombas ni nada. Voy a intentar superarlo sin gastar créditos. Aquí lo importante es ir memorizando de dónde salen. Es muy importante. Ahora, matar a las naves y los aviones tardas más en matarlos. No como en el primer nivel. Necesitas darle muchas más balas. Ya he perdido un montón de estrellas. ¡Hala! Ya me han dado. ¡Hala! No sé con qué me han dado. Ni siquiera lo he visto. Ahora intentaremos recobrar vida. Tenemos, hemos cogido un poco de vida. He perdido ya también a un humano. Bueno, como veis ya no es lo mismo que antes. Van todas las armas que van tirando muchas más bombas seguidas. Ya me han vuelto a dar. Ahora quieres ir a recoger a algún humano y no puedes ni siquiera ni cogerlo. El nivel es bastante progresivo. No os creáis el que va a ser el primer momento super difícil, aunque al principio cuesta hacerse con el juego. Pero es progresivo el nivel de dificultad y en el que vas aprendiendo a medida que vas desbloqueando pantallas. Hay que coger la máxima de estrellas. ¡Hala! Ya tengo aquí esto. ¡Oh! Ya me han dado. Estoy solo con la mitad de vida Bueno, vamos a intentar pasarlo No quiero utilizar todavía Pero no me va a quedar más remedio que Utilizar un láser Oh, 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 que me matan He tenido que lanzar la bomba Y en esta ocasión los dos barcos los he liquidado Y ahora encaramos la reta final Que ahora saldrán aquí unas naves Vale, aquí habrá unos cañones Los he rescatado, pero bueno Me he dejado alguno por el camino Bueno, como veis el nivel empieza a cambiar Me ha faltado alguna nave Y algunas estrellas Bueno Pues nada, amigos Esto es Sky Force Y quería enseñaroslo Espero que os haya gustado Pues nada Un saludo a todos Adiós No 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 ¡Gracias!